¿Cuál es la diversidad en sí? Bueno, la diversidad en sí, la diversidad de la vida o la biodiversidad, en este caso pensando en los animales, es una medida de qué tan variable es la vida o qué tan rica y cuántas especies distintas o tipos de forma de vida existen y generalmente nos referimos a la biodiversidad cuando hablamos de un lugar en particular. Si hablamos de la diversidad animal, estamos hablando de pensar qué tan variado es la fauna o qué tan variados son los animales que podemos encontrar en un lugar. Y bueno, es como una medida para saber la riqueza de forma de vida que hay en un lugar en particular. ¡Gracias!